...un mayor crecimiento económico, ¿no? Bueno, la clase empresarial en el Perú en algún momento tiene que empezar a meterse un poco más en la política, ¿no? Han vivido siempre en perfil bajo por temor precisamente a ser decapitados, pero... ...con la realidad es que el país sigue creciendo a 8% y hay un desarrollo de una clase media creciente... ...ya tienen que asumir alguna responsabilidad, eso tiene que empezar a ocurrir. Pero claro, no sé, pues... Lo que pasa es que a veces hay ciudades en las que se entremezcla mucho el tema empresarial y el tema político. No son empresarios que, bueno, son más conocidos porque ya han tenido alguna trayectoria política... ...pero cuando uno conversa con la gente en las calles de las diferentes ciudades principales, ¿no? Nosotros hemos hecho un recorrido en todo el país con el equipo de Perú Económico... ...que es nuestra otra publicación para hacer una serie de negocios regionales... ...y lo que escuchas al final es que la gente reconoce más a los actores políticos... ...por su labor empresarial, ¿no? Porque dan determinada cantidad de puestos de trabajo a un grupo definido de personas en un lugar... ...y ese es el mayor nivel de recordación. Nosotros acá los escuchamos cada ciertos años cuando postulan y sabemos si ya se conocen algo... ...y en el Congreso se dice algo sobre ellos, pero en general en el interior es gente que está más asociada a su labor empresarial, ¿no? Hablando de empresarios, este partido, Alianza por el Progreso de Acuña, tiene mucha presencia, tiene muchos candidatos, ¿no? Sí. Alianza por el Progreso tiene 13 candidatos y es parte de una alianza electoral... ...puede terminar ganando Lambayeque y eventualmente Pasco, digamos, en el mejor escenario para ellos, es decir, dos regiones... ...va a ganar la alcaldía de Trujillo y algunos de sus candidatos, ¿qué se dio? Ajuete es candidato de Alianza por el Progreso en Vía María del Triunfo. ...y, digamos, es uno de los empresarios, digamos, nosotros, es un empresario de la educación, digamos, la universidad es... César Vallejo. Y la universidad de Cicán. Cicán, sí. No sé, nosotros, es un empresario próspero, cómodo, pero dos universidades. Sí, nosotros tenemos una universidad, está en Miami, creo que tenemos una universidad, ¿no? Sí. Es una transnacional, sí. No hemos tocado el caso de Ancash. Este señor Álvarez va a la reelección con posibilidades, ¿qué? Sí, bastantes posibilidades. Es una cosa que sorprende. Además, una persona que, digamos, si uno mira su gestión y las obras que ha podido realizar con la cantidad de recursos que se le ha transferido... Este, creo que el 80% de esos recursos están en el Banco de la Nación y no se conocen proyectos para utilizar ese dinero. Tienes una elección a la cual han habido, pues, asesinatos de... ¿Qué? Asesinatos e intentos de asesinatos de miembros del Consejo Regional que lo iban a reemplazar. Acusaciones hasta ahora no aclaradas de quién mató al que lo reemplazó en esta salida de Trujillo que hubo... Después se metieron a la casa del que iba a ser electo presidente interino y se meten a su casa y lo balean y matan a su hijastro. Y han habido al interior del departamento también muertes de candidatos a alcaldías, tanto provinciales como distritales. Entonces, y en ninguno de estos casos ha sido aclarado, ¿no? O sea, es este... ¿Y por dónde van tus sospechas? Mira, la sospecha es que acá es, este, simplemente... El botín. O sea, este... Yo me queda clarísimo que como nunca antes... O sea, antes ser alcalde en el Perú era un honor. Antes era el más notable del pueblo, el que tenía una tradición familiar. Y no hay que ser, este, mago para saber que esas alcaldías no eran alcaldías prósperas. Inclusive le costaba un tiempo y dinero a la persona que asumió el cargo. Pero, digamos, con la bonanza económica que tenemos, que no se ha visto antes en las finanzas públicas. Entonces, ser alcalde, sobre todo en zonas rurales, ¿no? O sea, en azote... Y ahí donde hay cano. Y ahí donde hay cano. Tú tienes que en zonas rurales, donde tú tienes siembra y cosecha y en el interismo tienes flujo de caja, resulta bueno ser autoridad. Porque tienes mes a mes un flujo de caja, más todo lo que tú puedas hacer con ganar con obras. ¿No? Que todo el mundo sabe que se llevan entre el 10 y el 15% de las obras. Entonces, esa capa, esa posibilidad de acceder a dinero rápido, y una incapacidad de la Contraloría para efectivamente poder ejercer medidas de control y sancionar a estas personas, hace que sea muy apetecible tener un cargo público. Sí, pues, y la ausencia de una base social contribuyente, ¿no? Porque ahí nadie paga impuesto predial, por lo general. Entonces, ¿no? Entonces, claro, es un alcalde que tiene un montón de plata que le cae el cielo y puede hacer patrimonialismo, clientelismo, lo que le dé la gana. Ahora, a ver, nuevamente, simplemente para provocar y para dejar parte a un tema que va más allá de esto. En fin, Álvarez es sin ninguna duda un tipo polémico, yo me atrevería a decir, hasta censurable. Y todo indica, hay indicios de su vinculación con parte de los hechos de violencia. Lo fascinante es que tiene una intención de voto altísimo. Digamos, un fenómeno parecido al de Allison en Magdalena, por ejemplo. ¿No se ve otro? Ya, es más o menos lo mismo. Y entonces, cabe preguntar, sí, más allá de la abundancia de recursos y más allá de la capacidad, de la voluntad, el interés de los personajes que corren tras los cargos por hacer negocio, ¿a qué nos pasa como ciudadanos? Así es. En Lima y en el interior, porque Allison es en Lima y es en Magdalena, ¿no es cierto? Así es, sí, pues, una buena pregunta. Y el tema de Anca, finalmente, es un tema de la mayor fragmentación que creo que existe, ¿no? Es la región con más cantidad de provincias en el Perú. Tiene 20, tiene 20, por un lado tiene el distrito con el mayor presupuesto del Perú que es San Marcos. Es una locura, al final. Toma anécdota de cuentas, me llamo un periodista, muy amigo mío, Chibotano, uno de los principales periodistas de la ciudad, en la semana preguntarme, ¿quién está ganando aquí? Porque nosotros mismos no sabemos. No tienen idea porque la fragmentación es demasiado alta. Yo, sin tener que equivocarme, te diría que es lo más complejo que hay en el tablero. Bueno, aquí hay un problema de fondo que es efectivamente el tema de la fragmentación política que en algún momento tiene que comenzar a revertirse, porque cada vez es mayor. Es decir, la explosión continúa, la entropía es cada vez mayor. Y, por lo tanto, la tendencia al desorden, al descontrol y a la falta de gobernabilidad. Les agradezco muchísimo, nos ha ganado el tiempo ya Miguel de Santiago, a Pablo Goyón y Roberto Castro, que ha sido muy interesante, gran conocimiento de lo que está ocurriendo en las regiones. Vamos a dar pausa y regresamos.